1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! ¡Oye, Amico! ¡Ya quiero empezar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas! ¡Sí, ya nos acordamos! Y todos los niños en casita también Así que bien fuerte ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ok, empezamos! ¡1, 2, 3! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Qué padre! ¡A divertirnos! Porque tocó... ¡Juegos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Mico Yo soy Molly Yo soy Mindy Y nosotros somos... ¡Piedra, papel o tijera! Y el día de hoy estamos súper contentos De estar una vez más con todos ustedes Porque hoy es jueves Y como ya vieron cayó en... ¡Juego! Y por eso nosotros tres ahorramos nuestro dinerito Y nos compramos este juguete, ¿verdad? ¡Sí! ¡Está bien padre! Que se llama pulgas locas Pulgas locas, sí Es como las que tienen los perros, ¿verdad? Las pulgas Sí, son las pulgas Y también se te pueden pegar a ti ¡Ay, sí, cierto! Pero estas son de mentiritas, Mindy Pues sí, son de mentiras Estas son de mentiras Para jugar Entonces vamos a abrirlos A ver qué hay Sí, hay que abrirlo Para que todos los que están viendo el video Chequen qué es lo que trae aquí adentro, ¿eh? Sí, a ver Bueno, vamos a abrirlo Así Vamos a ver qué hay que tiene Mira, aquí tiene algo rojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se me hace que esta es la cama A ver La cama ¡Ay, mira las pulguitas! ¡Aquí están! ¡Ay, a mí! Son de colores Amarillo, azul y verde Amarillo, azul... Yo la amarilla porque mi chaleco es de color amarillo Bueno, yo azul porque mi pelito es azul Ok, ¿y tú? Ah, pues yo es amarillo porque mi mollo es amarillo No La verde porque yo ya escogí el amarillo ¡Ay, no! Sí Pero bueno, vamos a abrirlo No, es que mira, aquí dice que viene Marco de la cama Una cabecera, un pie de cama, estructura de cartón, inserto de cartón, tres pinzas, 23 pulgas de plástico y el instructivo Ok, muy bien Esto es a lo mejor que hay que abrirlo A lo mejor, sí, ¿verdad? Aquí traen esta liga, hay que quitarla Y esta también A ver Pero está pegadita, ¿no? A ver, con cuidado ¿Qué es eso? Este ¡Ay, aquí están las pinzas! Mira El mío es azul, yo la verdad Estas se parecen para sacarte la ceja Así No Ok, bueno Este dice... Ah, mira, este es el instructivo A ver, lo voy a leer, pero está bien chiquito A ver, ¿cómo se juega ahí? A ver Esta es la camita Esta es la camita Cada quien va a escoger un color, entonces Ya lo escogimos, ¿verdad? Sí Y luego dice... No, pues nada Nada Que lo de las pinzitas Ah, es que saca adentro Ay, Molly Es que se dice aquí A ver, dice La primera vez que juegues Inserta las dos baterías A ver Creo que ya se ya las tiene ¿Por qué? Sí Y ya armamos la cama También Ok Ah, tenemos que mezclar las 36 pulgas de plástico Y colocarlas en la cama Las tenemos que poner ahí Ok, aquí Pero mezclas así los colores Así Hay que hacerle así para que Mezclalo porque no va a ser ganar, Mico No Sí, a ver Pero las tienes que vaciar ahí, Mico Ok Todas las pulgas, ¿verdad? Sí, todas Todas Ah Y lo dice cada jugador Cada jugador elige una pinza Y el color de la pinza que elegiste Es el mismo que vas a tener que Agarrar tus pulgas Ok Como el mío es verde Voy a atrapar las pulguitas Verdes Y yo las puras pulguitas amarillas, ¿verdad? Y yo las azules Sí Y luego Y luego tenemos que contar hasta tres Y presionamos el botón Este A ese botón A ver, déjale pico ¡Ay! Sí, mira, brinca, mira Una, dos, tres ¡Oh! Está padre Y luego Esto encenderá el juego Y las pulgas comenzarán a saltar Porque así brincan Sí, luego Y todos los jugadores intentarán atrapar a las pulgas del color que le corresponde Muy bien Cuando atrapes una pulga con tus pinzas Colócala enfrente de ti Y sigue intentando atrapar más pulgas El que atrape más pulgas Pues es el que va a ganar ¡Bien! Obviamente yo voy a ganar Porque yo soy la más rápida No, se me hace que yo voy a ganar Porque yo casi siempre les gano Ah, dice Cuando un jugador haya atrapado todas las pulgas Debe de gritar ¡Pulgas locas! Y apagamos la cama Y ya va a ser el ganador Ok ¡Pulgas locas! Espérame El que no grite pulgas locas Ya perdió Ok Sí Ok, vamos a poner aquí la camita Mira aquí está el señor con las pulgas Porque se me hace que no se bañen Por eso tiene pulgas la cama Como tú Pero tiene que estar cerquita Entonces Entonces empezamos a jugar ya Sí Sí El que gane Tiene que gritar pulgas locas Ok Hay que hacerlo Vamos a ver ¿Quién va a ganar? A ver, acércalo más Pero es que luego ¿Dónde voy a poner mis pulgas? Bueno, las pongo aquí al ladito Y tú acá Ok Una Dos Tres Pérate, espérate Es que saltan mucho Espérate Es que no, me están ganando Espérate, no Mindy está haciendo trampa Mindy está haciendo trampa Mindy está Pulgas locas No No Alto Alto, alto, alto Hubo trampa Mira Sí, mira Aquí hay un azul Saltó una pulguita Pero entonces tú la sacaste Para que No Saltó sola Y ustedes están muy para allá Yo no alcanzo Sí, es cierto Otra vez Otra vez Pero no se salga ninguna pulga de otro color Porque no se vale Es que a lo mejor se le quería subir a Molly la pulga Ay, no Sí, porque saltó para acá No, pero no Hay que revolverlas, Mico Otra vez Bueno Oye, pero si grito pulgas locas Sí, grité No, no vale No vale No vale porque se salió una Y pues ni modo Te faltó eso ¿Están listos? Sí Contamos fuerte Una Dos Tres Ay, no ha atrapado ninguna Ahí está A ver Espérate Ay, está bien difícil Ay, espérate Ay, espérate Ay, espérate Ay, espérate Mira Mira, acá hay otra Pero en serio, en serio Que cuando yo le hice así A lo mejor se fue para abajo No, otra vez ¿Otra vez? Sí, porque a mí no me dejan jugar Bueno, vamos a hacer Mindy ya lleva una Una ganada Ok Ok, entonces ahora tú y yo nada más No, ¿por qué? Ah, pero las echamos las mías también Sí Ok Yo ya les gané Tú ya ganaste el primer lugar Ahora vamos a ver quién se lleva el otro lugar Pero revuélvelas bien Sí, Molly Pero es que le tienes que hacer bien rápido Porque los estás agarrando bien despacito A ver, entonces rápido Vamos a ver Y que todos comenten quién creen que gane Si tú o yo Ok Pues obviamente yo Pero yo ya gané Se dio el primer lugar Ay, pero tú ya no cuentas Ya no cuentas Una Dos Tres Ay, es que tiemblan mucho Brincan, brincan mucho Ay, Mico, está bien difícil Ay Ay, Molly Ay, espérate No puedo ¡Fulga tocas! ¡Fulga tocas! Espérate Espérate Ya nada más me faltaba una Ay, pues a mí también me faltaba una Entonces tu primer lugar Primer lugar Segundo lugar Y tu tercer lugar Ok Primero, segundo y tercero Y ahora vamos a hacer En la última La revancha ¿Ok? La revancha Para que Mindy no gane primero Porque no sé cómo le hace Es que Mindy Eso me hace que está muy para allá la cama ¿Sí? Sí Entonces hay que ponerla más para acá Sí, revuélvele muy bien A ver, ¿por las tuyas, Mico? Ok, deja que se revuelvan tantito así Sí, pero así Mezclalas Así Listo Ahora sí Ya está Ahora sí Vamos Ya haz de cuenta que no con todo lo demás Sí El que gane ahorita Es el ganador Es que se me hace que Mindy Las está agarrando así con la mano Sí, es cierto, Mindy Se me hace Claro que no Bueno Yo lo agarro con mis pesitas Ya, ahora sin hacer trampa ¿Eh? Una Dos Tres A ver A ver A ver Espérate No, Mindy A ver Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Ya No Mindy hizo trampa Mindy hizo trampa Mindy Sí, Mindy Porque mira Vamos a, te voy a explicar El detalle es de que tiembla la cama Y tú le haces así Y detienes la cama Porque le picas a la cama Entonces tienes que agarrar la pulga Sin picarle la cama Porque Sí Y Mindy va a poner la orillita Y ya nada más la agarras Sí, no Es trampa Es trampa Es trampa Pero es que ahí no decía No, última vez Y ya no se vale hacer así ¿Eh? Ok Ya no contó nada de lo demás Y si no, ya no juega Sí, si no, ya no juega Sí, yo subo a jugar Y le hablamos a Pumpe Para que juegue con nosotros Yo coperé Ay, pero yo coperé para esto Pero no importa Ahorita como quieran Pumpe también va a jugar con nosotros Bueno, ahí está Una Dos Tres Ay, está al revés No, no lo voles No, no le vale picar No se vale picar la cama No, Molly, ya lleva dos Yo no sé Nada más agarren la pulga Molly, Molly tres Pulgas locas primero Ay, no Pulgas locas Ah, no lo dijo Molly No lo dijo Molly No, porque ustedes son muy entroposas No, no es cierto Gané yo y Mindy Porque los dos lo hicieron al mismo tiempo Pero se te olvidó decir Pulgas locas Así que bueno Vamos a seguir jugando Pero antes Hay que decirle a todos Los que vieron este video Que si les gustó este juego Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós ¿Otra vez? Sí, otra vez Pero una Dos Tres Vamos Si te gustó el video Dale like y suscríbete Además síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos No te olvides visitar nuestra tienda en línea Nos vemos en el próximo video Adiós Mua Mua Mua